Los Estados Unidos habían suspendido las exportaciones de los vegetales y frutas de la República Dominicana por la aparición de la mosca al Mediterráneo. Los mercados de los Estados Unidos están abiertos nuevamente, que allá habían quebrado prácticamente una parte importante de los exportadores y productores dominicanos. Y segundo, la República Dominicana está prácticamente libre de la mosca del Mediterráneo, solamente un año después.